Rencor Que viva otra vez Y olvide el dolor Que ayer me cacheteó Rencor Yo quiero volver A ser lo que fui Yo quiero vivir Este odio maldito Que llevo en las venas Me amarga la vida Como una condena El mal que me han hecho Es herida abierta Que me inunde el pecho De rabia y de hiel La odian mis ojos Porque la miraron Mis labios la odian Porque la besaron La odio con toda La fuerza de mi alma Y es tan fuerte mi odio Como fue mi amor Rencor Mi viejo rencor No quiero sufrir Esta pena sin fin Si ya me has muerto Si ya me has muerto una vez ¿Por qué llevaré La muerte en mi ser? Ya sé que no tiene perdón Ya sé que fue vil Y fue cruel su traición Por eso mi viejo rencor Por eso mi viejo rencor Déjame vivir Por lo que sufrí Dios quiera que un día La encuentre en la vida Llorando vencida Su triste pasar Para echarme en cara Todo este desprecio Que llena mi vida De amargo rencor La odio por el daño De mi amor desecho Y por una duda Que me escargo al pecho No repitas nunca Lo que he de decirte Rencor Tengo miedo De que seas amor ¡Suscríbete al canal!